Hace miles de años, en medio de pugnas religiosas, los cátaros fueron perseguidos por la Inquisición debido a sus creencias. Antes de ser enviado a la hoguera en 1321, el último de sus miembros dijo, en 700 años, el laurel reverdecerá. A pasar los 700 años y quizás estamos en el momento en que el laurel aparezca. Se nos manifiestan los ojos. Y de eso hablaremos obviamente en este capítulo del Traficantes de Cultura, de una figura controvertida, pero a la vez muy interesante, muy explorada, sobre todo, que es la figura de María Magdalena. Y haciendo lo mismo, hablaremos con Lita Donoso, autora de La Última Profecía de María Magdalena, editado por Penguin Random House, bajo su sello Aguilar. ¿Y quién es nuestro invitado hoy al podcast? Lita, muy bienvenida. Gracias por aceptar esta conversación con este podcast. Muchas gracias, Humberto, por la invitación. Y primero, decir, agregar, tremenda, tremenda presentación. La del Festival Penguin Providencia, la cual fue testigo de que, primero, hay mucha gente que la ama, Lita. Y segundo, gente que es muy seguidora, digamos, puede ser curiosa, creyente. Podemos ponerle todos los títulos habido y por haber. Y sobre todo, después de muchos títulos respecto del método que usted creó, como psicóloga, porque es creadora del método alquimia, hoy día tenemos un libro con su propia visión o su propia vivencia respecto de la figura de María Magdalena. Me gusta la historia porque, bueno, está contenida en el previo, antes del comienzo de la historia como tal. ¿Cómo nace este libro? ¿Cómo se gesta un libro como este? Y antes que todo, ¿por qué María Magdalena? Todavía me pregunto por qué María Magdalena, que era un personaje que, en realidad, nunca me había llamado la atención en lo personal, ¿no? Pensemos que hace 15 años atrás, casi no se hablaba de ella, había muy pocas autoras, fundamentalmente norteamericanas, que habían incursionado en su linaje, ¿verdad? Y que habían, después, esto te lo digo porque lo investigué después, y está, y sobre todo un hombre que me gustó mucho toda la investigación que hizo Lawrence Gardner, un gran investigador, un hombre muy peculiar, un historiador, un iniciado. Y entonces, cuando yo, en una meditación que estaba haciendo en el desierto de Atacama con un grupo de personas, de la nada tuve una, por decir, una conexión con ella. Y después de los años, que me sentía muy rara en esa época, como decir, pero es que hice esta experiencia tan extraña, y ya me parecía muy fuerte estar publicando mi primer libro, que es El Método, un best-seller, que es un long-seller también. Entonces, que más encima yo hubiera tenido como un contacto con este personaje que se me presentó como María Magdalena, y me dio mucha información en ese momento. Algunos le llaman canalización, yo no sé cómo llamarle a eso, pero me parecía una experiencia muy difícil de asimilar. Así que tardé muchos años en emprender una investigación con esta información primera que yo recibí. Yo no estaba sola en ese minuto. Habían varios testigos de lo que me estaba pasando, ocho o nueve personas más, con las que tuve que ir recomponiendo ese momento tan impactante. Y a partir de eso, inicio una investigación sobre esta mujer, y con lo que me fui encontrando, con las sincronías que se me iban presentando en la vida, bueno, surgió una experiencia que nunca pensé escribir, Humberto, yo nunca pensé escribir, esto era algo tan privado, era tan íntimo, era tan expuesto. Lo hice porque mi editor me lo sugirió, me lo sugirió muy en serio, Daniel Olava, que es una persona más muy conocida, y muy serio él, lo menos esotírico que conocía en el mundo. Sin embargo, él me insistió mucho en que yo tenía que escribir este libro, y me dio el ánimo para hacerlo, me animé, en verdad. Y cuando fui durante un año recopilando toda la información que había obtenido durante mis últimos 15 años en relación a esa experiencia, o 10, que en realidad comenzó la investigación, bueno, está toda esa historia que me han dicho que es como de Indiana Jones de Sudamérica, más o menos, y es todo real lo que ocurre en mi vida a partir de esa investigación. Es una historia que perfectamente es musicalizado por John Williams, como ta-ta-tan-tan, así. Sí, te juro. Cuando yo lo leí me di cuenta, porque uno no se da cuenta, cuando está inmerso en esta aventura que no paraba nunca, bueno, ir viviendo tanta sincronía milagrosa fue de verdad como la constatación de que este trabajo tenía que hacerse, pero lo que nunca me imaginé es que la primera edición se agotó prácticamente en los 10 primeros días, y está vendiéndose muy bien la segunda edición, ha tenido un alto impacto el libro en comunidades y en personas que no son mis seguidores, como tú dices, que no están detrás de mis métodos o de las enseñanzas que entrego. No, esto llegó a un público transversal que ha apreciado esta investigación, ha sido muy seria de muchos años. Yo creo que el público, por lo transversal que puede haber sido el libro, bueno, te lo digo personalmente, uno criado bajo la religión católica, uno no se ha enseñado la historia y sobre todo la maldita historia de María Magdalena, de que en el fondo la dejan como la prostituta del pueblo a la cual Jesús le sacó siete demonios, y también, si nos metemos a profundidades más ni de cerca, estar esa relación que hace de la Magdalena con Jesús, que pudo haber tenido una hija, que pudo haber ocurrido cosas, que los católicos son bien reacios de que la figura divina, si queda la figura divina, el humano dejémoslo a un lado. Sí, dejémoslo a un lado, pero existió. Existió porque, de hecho, un rabino de la alcunia de Jesús no podía no tener mujer, o sea, nosotros teníamos que pensar un poco en que hace dos mil años atrás la ley del hombre y la ley humana eran una sola, no había separación en esa ley. Por lo tanto, la ley del hombre decía que, reunidos y procreados, algo así, dice la Biblia, el Talmud, ellos tenían que buscar mujer y tener hijos porque había que extender los linajes, ellos eran del linaje real, piensa tú, vienen de linajes de alta alcurnia, del rey David, del rey Salomón, entonces no eran cualquier persona ellos. Fíjate que, de hecho, me enteré hace muy poco por un documental que dieron hace como un mes atrás, no sé si en History Channel, un documental donde muestran un mosaico del año 300, un mosaico bizantino. Fíjate que en el arte bizantino a ella se le representa muchísimo, muchísimo. Hay muchas obras de arte de María Magdalena iniciada, digamos. Bueno, hay un mosaico bizantino que está enterrado en la arena, que la Iglesia Católica se niega rotundamente a explorar y que la representa a ella y a Jesús rodeada de los doce apóstoles. Es un mosaico del año 300 bizantino. Por lo tanto, todavía están así las cosas con Humberto, todavía hay una negación a aceptar que la gran inspiración espiritual y material de Jesús era ella, era su mujer. En el fondo, ella es la verdadera primera piedra de su Iglesia, y no Pedro. Ella es la Iglesia, digamos. Se constituye en la Iglesia que no era una organización, sino que era simplemente la que transmitió el camino que proponía el Maestro, ¿no? Ajá. ¿Y cómo fue esa investigación después de ese llamado de la señora que tuviste? ¿Cómo fue ese trabajo de hormiga, imagino? Porque hay literatura, pero no hay tanta como uno lo pensaría. No, no hay tanta. Yo tuve que confiar en que todo se me iba a dar, porque aparte este encuentro fue con alguna tarea por cumplir, ¿no? Como que yo podía, era mi posibilidad desde el lugar que estaba como psicóloga transpersonal, yo podía transmitir a las otras personas quién era ella, y además llevar su energía a distintos puntos del planeta. O sea, una cosa me parecía delirante. A mí me parecía delirante. En serio que me consternó, me pareció hasta inoportuno, pero la cantidad de sincronías, de personas, de situaciones que me permitieron cumplir los anclajes en los distintos puntos del planeta, fueron tan abrumadoras, que lo único que me queda después de todos estos años es agradecer y de verdad sentir una tremenda plenitud de la magia. O sea, la magia existe en el sentido que es la correcta aplicación de las leyes cósmicas, que cuando uno entra por ese tubo, solo puede esperar que las cosas ocurran. No se puede esperar otras cosas, solo se puede esperar que las cosas ocurran. Y cuando uno lee el libro, se puede percatar de todos los encuentros con personas, en lugares, todo para que yo pudiera hacer ese trabajo que, de alguna manera, ella me inspiraba. No, porque decirme encomendada, no sé, me suena raro, pero que me inspiraba a mí a hacer. Así es que se cumplió la tarea y me siento contenta y me siento feliz de que haya mucha gente que esté interesada en investigar este tema. ¿Sabes por qué, Humberto? Porque una de las cosas más importantes que yo recojo de este encuentro con ella es algo muy interesante. Hazte cuenta que, en un momento dado, yo me percato de una situación, en ese momento, en que yo tengo esta inspiración con ella. Me percato de algo muy extraordinario. Y es que siempre hemos vivido en la polaridad peleadora del hombre y de la mujer. La mujer negada primero, después la mujer contestataria, la mujer que quiere anular al hombre. Todas estas cosas se mezclan en este momento de una forma muy intensa, porque claramente, después de miles de años de opresión, también emerge una mujer que está enrabiada, que está herida, que está abusada. ¿Verdad? Entonces, justo en este momento de la historia, en que hombres y mujeres podemos entrar en derroteros de oposición tremendo, aparece esta mirada integradora, conciliadora, en la cual esta mujer siempre tuvo su lugar en la historia. Siempre fue la iniciada, compañera de Jesús, que cuando tú lees los evangelios atribuidos a ella son así física cuántica pura. O sea, yo no me imagino cómo podían entender los apóstoles que eran hombres palurdos, muy pocos eran hombres de conocimiento, eran más bien pescadores, sencillos. Y aparece esta mujer con esta cultura, con este nivel de comprensión, porque ahora tú sabes que ella es reconocida como la apóstola de apóstoles, y esto ni más ni menos que el mismo Magdala, que se descubrió en la ciudad hace muy pocos años, por un cura de la orden de Cristo. O sea, los que aparecen en la novela de Dan Brown con los grandes inquisidores, hay uno de esos curas que tiene un amor por ella y ha dedicado un lugar a ella como la apóstola de apóstoles del mismo Tierra Santa, ahí a la orilla del mar de Galilea, donde ella vivió, donde ella pisó. Entonces están ocurriendo cosas extraordinarias a propósito de la profecía cátara. Y sobre todo tomando en cuenta lo que dice Felipe en su Evangelio Apócrifo, que interpela a Pedro, del por qué cuestiona al maestro respecto del favoritismo que tiene con Magdalena. Sí, pues eso está claramente escrito ahí, y desde las voces no expuestas oficialmente, Pedro le tenía unos celos tremendos a ella, porque Pedro era muy devoto de su maestro, pero no podía aceptar que una mujer, y además su mujer fuera la favorita de él, porque recordemos que en ese tiempo ellos pertenecían a la comunidad escenia, en esa época habían dos, esto no está en la historia oficial, he tenido que aclarar cuál es la historia oficial y cuál es la historia no oficial. La historia oficial es que existía una sola comunidad, la del RAN, donde se encuentran los rollos del Mar Muerto, nosotros estuvimos con el curador de los rollos del Mar Muerto, hablando sobre estas cosas, él decía que al menos ahí en esa comunidad de hombres no había ningún elemento que pudiera hacernos creer que era una comunidad compartida con mujeres, pero hay que ver que esos rollos se escribieron en el 300 antes de Cristo, por lo tanto, 300 años después de las cosas, de hecho cambiaron mucho, y se sabía que Jesús caminaba con mujeres, eso está dicho en la Biblia, eso es sabido, él caminaba con mujeres, y cuando yo digo caminaba, estoy aludiendo a un concepto muy profundo, que es compartir el conocimiento, eso significa caminar con Jesús, no quiero acompañar para lavarle las medias y los platos, no, caminar con Jesús era compartir el conocimiento con el Maestro. Ese rayo gemelo que mencionas en el libro. Es el rayo gemelo, obviamente, por la misión que ellos llevan a cabo. Imagínate tú, y esto me lo dice Juan María Solana, en mi entrevista con él en Magdala, este cura que abrió este lugar magdalénico, me dice que hay un hecho que no está debidamente considerado a nivel canónico, y es que la misma Biblia dice que en el día de Pascua de Resurrección, cuando él aparece en su cuerpo resucitado, bueno, y cuenta la Biblia, que ella lo ve, no lo ve, llora, él le habla por detrás y le dice, mujer, ¿por qué lloras? Y decirle mujer a una mujer, tal como lo dice la Biblia, es solamente dirigirse a la esposa. Un rabino no se puede dirigir así a cualquier mujer. Ya te digo, la ley del hombre y la ley de Dios en ese tiempo eran una sola. Entonces hay demasiadas señales en la misma Biblia que han sido pasadas por alto, para el gusto mío y de muchos estudiosos de María Magdalena, como el hecho de que ella pueda ungirlo. Ninguna mujer puede tocar un rabino, solo su mujer o su prometida. Secar los pies con sus cabellos, solo la mujer o la prometida. Ungir su cuerpo después de la muerte, solo la mujer puede hacerlo. Entonces, ¿por qué esos datos no han sido debidamente considerados? Han sido bypaseados groseramente. ¿A tu juicio es machismo o hay algo más allá respecto de la aversión a la figura de María Magdalena? Mira, si el machismo, si el machismo tuviera como objetivo dividir para reinar, no sé qué diferencia puede haber, ¿no? Porque cuando la fuerza femenina, la naturaleza femenina, es anulada por los hombres, seguramente hay una intención más allá de eso, ¿no? No me parece que es algo natural. Hay civilizaciones y culturas que convivieron en perfecta armonía y en igualdad. son pocas. En Oriente había varias comunidades así, pero todas espirituales. Entonces, esto de sacar a la mujer de la igualdad entre el hombre y la mujer, no sé, yo sospecho que tiene una finalidad egoísta y ambiciosa. no es casual. Hablemos antes de, antes del, del testimonio propiamente tal tuyo respecto de, de la señora María Magdalena, haces como una pequeña, una, una introducción respecto de historia, respecto de la investigación que has hecho, respecto de cómo es la llegada de María Magdalena a Francia y el nacimiento y el nacimiento de Sara de Marsella o Santa Sara. Para quienes van a estar viendo popularmente, la conociste en Romané, Santa Sara, la reina de los gitanos, la santa de los gitanos, de la cual, de la cual se, se dice que era, que fue el fruto de, respecto de la relación de María Magdalena con el maestro. Sí. Bueno, este es un secreto a vos en Francia. Yo hago todos los años en viajes a Francia con el fin de invitar a las personas a conocer esta historia. Y es un secreto a vos. En toda Francia tiene vestigios de la pasada de María Magdalena por ahí, por ejemplo. Su cráneo. Su cráneo está en la basílica de San Máxima, de la Santo Dome, San Maximino del Santo Balsam, o sea, aludiendo a Maximino que la acompañó a ella desde Israel a Francia. Ahí está su cráneo, ahí está la caverna donde ella vivió hasta ser muy anciana. Dicen que la cuidaba en Los Ángeles, custodiada por cura dominico. Sí, la historia de María Magdalena en Francia es un secreto a vos, es como digo yo, porque nadie te va a hablar, pero está ahí. Entonces, se sabe que después de los hechos del Gólgota y después de la ascensión del maestro, ella es expulsada de los territorios donde se habían producido grandes conflictos con la aparición de Jesús. Jesús era un revolucionario, hablaba de igualdad en chombre y la mujer, caminaba con mujeres, hablaba del amor como un camino, no creía en la ley del hombre. Bueno, entonces, ella, que era la apóstola de apóstoles, quedó heredando, ella, en verdad, todo este linaje y estaba a cargo de ella dejar ancladas las enseñanzas de Jesús en Occidente. Por eso es que el sur de Francia se llama L'Occitane en Cátaro, que son descendientes de ellos, ya te lo cuento, uno habla del sur de Francia como L'Occitane, ¿el occidente de qué? De Oriente, pues. Ahí queda el nombre incluso. Entonces, ella es puesta en una barca sin remo, le sacaron las velas, le sacaron el timón y los remos para que derivara con toda su compañía que iba ella, embarazada de Sara, para que fuera, bueno, murieran ahí en la aventura, pero ellos, hay un libro muy lindo que también, no, es un libro apócrifo que se llama Ana, la abuela de Jesús, donde cuenta todo este relato de cómo llegaron a Francia. Entonces, ellos llegaron a Francia a Marseille y ahí hay un pequeño pueblito que hoy se llama Saintes Maries de la Mer, Santa María del Mar, todas estas Marías, porque María es una condición iniciática más que un nombre, todas estas Marías llegaron en un barco sin timón, sin remo, y se celebra todos los años la fiesta de Santa Sara, que si tú preguntas un poco más te dicen que no, que era una criada, que vino por María Magdalena, qué criada, ni nada, la hija de ellos. Entonces, todas estas verdades están saliendo a la luz, pero los vestigios están en este sur de Francia. En el sur de Francia está lleno de lugares alegóricos, de lugares de persecuciones que recibieron, bueno, porque cómo se fue dando este linaje de ellos. se instalan en el sur de Francia, estamos hablando del año 43 después de Cristo, en este sur de Francia, en la fauna de un monte que se llama Mont Bougarage. Ahí se instala esta comunidad. Eran cientos de personas que fueron llegando a un barco y se fueron diseminando por toda Europa con el tiempo. Ella se quedó en Francia y predicó hasta los ochenta y tantos años. hay historias de sus milagros, de sus enseñanzas. Eso está en Francia, eso no está divulgado, no está oculto. ¿Por qué? Porque fueron inmensamente perseguidos. Esa es la razón por la cual se fueron gestando comunidades, los primeros herederos de todo este conocimiento y hasta el año cuatrocientos después de Cristo, nosotros los conocemos como los merovigios. La primera realeza de Francia son los merovigios y ellos que tenían usanzas muy poco santas para el resto de los reinados, usaban su cabello largo, tenían un profundo amor por el pueblo, eran comunidades de mucha hondad, de mucha luz y de mucho conocimiento, fueron exterminados por la santa inquisición, con razones de todo tipo. Luego se sucede una nueva generación de estas descendencias magdalénicas y jesuíticas llamadas los cátaros. Ya estamos hablando de que ellos fueron exterminados en el 1100 y hasta el día de hoy tú vas al sur de Francia y esa gente maravillosa cuando tú le preguntas por la historia de María Magdalena tienen que pasar años para reconocerte algo como me pasó a mí. Que un cátaro me reconoció en esta historia pasaron años en que se ganó mi confianza. Son pueblos que vienen con la herida de la persecución. Y ahí está entonces este último cátaro que Guillem de Baletiste que dice en 700 años el laurel reverdecerá y yo estoy impactada que a partir de estos últimos años en este último milenio en el inicio de este milenio se está comenzando a tener un interés por ella un interés enorme que no puede ser casual yo soy una más que está transmitiendo esta historia pero el mismo el mismo Lawrence Gardner imagínate lo que le pasa a él esto le pasó en el siglo pasado en los años 80 70 viene una familia Sinclair de Francia y le trae una cantidad de documentos para que él investigue él se niega en un comienzo hasta que finalmente le piden por favor una familia de nobleza y qué es lo que investigó él con todos esos papeles que tenía guardada esta familia la ascendencia de Jesús y Magdalena su linaje sus hijos su historia entonces bueno habrán más ojos para ver oídos para escuchar esta historia seguramente en este momento de hecho es curioso a principios de año me lo recordó una amiga con la cual hicimos una entrevista a Ángeles Lazo porque su último libro habla uno de los puntos habla de de este esta fascinación que este año va a ser como la fascinación o el resurgimiento de la figura de la Magdalena oye es que me impresionó mucho a mí eso porque yo justamente somos pertenecemos a la misma editorial y siempre me regalan libros entonces me regalaron el libro de ella que lo habían publicado ya eran los vaticinos para este año y cuando yo leo eso casi me desmayo porque ella lo dice ahí que iba a venir un resurgimiento del interés por investigar sobre su vida y es así la cantidad de personas la cantidad de gente que me ha escrito me ha dicho Lita me pasó esto tu mensaje se están abriendo estos registros de las memorias de las memorias de cómo fue en realidad todo otro punto también parte de la historia es cómo se forma un grupo de protección respecto de los tesoros magdalénicos y que de alguna forma estaban parados por la iglesia que son los caballeros del temple o los templarios los templarios exactamente bueno fíjate que la historia yo cuando empecé esta investigación por supuesto hay documentos hay libros pero a mí me pasó que empecé a hacer relaciones muy en lo personal de cómo se fueron dando las cosas para que estemos en este punto a ver Hugh de Pellén creo que se pronuncia así un hombre que decide servir a la iglesia a través de su primo Bernardo de Claraval el fundador el fundador de los cistercienses una orden dentro de la iglesia católica que él pide permiso al papado para generar una orden que se llamó los cistercienses paralelo a esto su primo curiosamente con tres hombres más se sabe que van a Jerusalén ¿a quién? a buscar algo un tesoro un tesoro que además buscan justo debajo del templo de Salomón los autorizaron para cavar ahí y algo encontraron nunca se supo qué y estos señores se hacen se hacen la labor de entre comillas cuidar a los peregrinos que van de Europa a Tierra Santa y desde ahí empieza a surgir esta orden de los caballeros del temple amparados por Bernardo de Clarabal y ahí hay algo rarísimo ¿no? porque un cura de una iglesia está un poco coludido con un primo con los tesoros de María Magdalena todos estos soterrados ¿por qué este cura menciona el cantar de los cantares tantas veces en sus prédicas? el cantar de los cantares si tú no sé si lo has leído pero si no lo has leído te lo recomiendo es una obra de amor atribuida al rey Salomón antiquísima y que evidentemente habla del amor entre un hombre y una mujer que es imposible que se haya atribuido a María y a Jesús entonces esta orden del temple tenía la labor de custodiar estos tesoros que habían llegado a a Francia por un lado con María Magdalena y que parte de ellos habían quedado también en Tierra Santa entonces una orden muy particular de la que se ha hablado muy mal a mí no me cabe duda que al final todos estos movimientos fueron infiltrados en lo oscuro se infiltra la luz y en la luz se infiltra el oscuro así es la dualidad en este mundo yo siempre digo que Bernardo declaraba el infiltrado de la luz que siempre amparó la causa magdalélica de hecho él hace un gran apoyo a Leonor de Quitania una reina muy misteriosa se dice que era la única reina templaria que hubo para arengar a mujeres en la puerta de esto en vez de leer en la puerta de la de la basílica de Santa Magdalena en otro lugar en Francia si las basílicas en honor a María Magdalena son muchas en Francia muchas entonces ¿por qué nadie se pregunta eso? imagínate tú yo voy a un templo que me invitan en Ávila Ávila es un pueblo que está en el límite entre el País Vasco y Asturias me invita una amiga y me dice mira vamos a ver la catedral de Ávila ¿ok? 1100 también porque ahí se construyeron en esa época se construyeron estos grandes templos muy magdalénicos muy marianos de hecho esta iglesia es dedicada a María María la Amada bueno yo voy muy entusiasmada no me gustan las iglesias pero me empecé a entusiasmar por la arquitectura y al final del recorrido la chica que era arquitecta era arqueóloga en arquitectura especialista en arquitectura que me veía tan entusiasmada me dice mira que interesante el atrio de esta iglesia 1100 la estaban reconstituyendo y en el atrio tenemos puros pilares con las mujeres que caminaron con Jesús partiendo por la reina de Saba o sea que estamos hablando de sus progenitores según yo había investigado de su linaje la historia de la reina de Saba y el rey Salomón es alucinante también una historia de amor y de pasión ella casada reina de Etiopía se viene a conocer aquí a Jerusalén a este sabio Salomón que ella no podía creer que existiera tanta sabiduría vino por un rato se quedó tres años fueron amantes fueron rayos gemelos toda una historia se supone que el cantar de los cantares se lo dedica a él a su amor a su morena bueno la primera la primera figura la reina de Saba después María y la tercera María Magdalena ¿qué hace María Magdalena en el año 1100 en una catedral europea dime tú si era prostituta ¿quién entiende eso junto con todas las demás mujeres santas? entonces yo digo ¿por qué la gente no tiene ojos para ver? ¿cómo va a estar una prostituta que le sacaron siete demonios ahí? ¿quién era ella? ¿quiénes sabían quién era ella? ¿cuántos seres han por miles de años hemos me atrevo a decir hemos cuidado el linaje de ella? ¿cuántos hemos sido que hemos tenido que pasar la información antes de esa manera? es que es insólito es insólito haber marginado a esta mujer que inspiró todo el misionado de este gran maestro Magdalena era era de una familia portentada en Jerusalén no era Jerusalén mira muy pequeñito Israel pero Jerusalén era hasta cuenta como la capital era el centro de negocio el centro religioso y hasta el día de hoy se conserva con esa majestuosidad y esa opulencia de una capital importante del Medio Oriente y Magdalena queda ya bordeando el mar de Galilea que en verdad es un lago gigantesco le decían mar de Galilea y ahí hay un pueblo que se conoce como Migdal el nombre israelí es Migdal bueno Migdal era un pueblito nada no un caserío nada se sabía que no quedaba nada de esa de ese lugar entonces cuando el cura Juan María Solana compra estos dos paños que dan al mar de Galilea muy emocionado porque el mismo tiene una historia alucinante este cura yo lo quiero mucho es un personaje compra este paño y allá es obligación excavar los lugares antes de construir porque toda Jerusalén es un museo abajo hay un museo y al empezar a excavar empiezan a aparecer restos arqueológicos y que es lo primero que aparece que esto es extraordinario una sinagoga de alto lujo del año uno una sinagoga que que habla de habla de la opulencia del lujo después con mosaicos con arte en los pisos eso mira esto ha sido una consternación que todavía no se logra entender la importancia de haber descubierto Magdalas entonces se empezaron a hacer excavaciones ahí todavía se están haciendo con baños rituales te estoy diciendo cosas que sólo podrían haber habido en una ciudad muy rica porque José Arimatea relacionado con esta familia era como el multimillonario de la época él era dueño de las minas de estaño de lo que hoy es Francia e Inglaterra Gretaña y la Galia y obviamente siendo el dueño de las minas de estaño era multimillonario porque los romanos necesitaban el estaño para hacer sus monedas con eso se hacían las monedas de aquella época entonces ella era de esa familia era una mujer brillante bella adinerada espiritual y la mujer de ese gran rabino cuyo linaje era real entonces la historia cae por su propio peso hay otra parte de la historia también en la cual tiene que ver Cristóbal Colón y sobre todo su venida a América y del cual también la historia detrás de cómo probablemente cómo puede haberse un marinero genovés cualquiera pudo haberse parado al frente de los reyes católicos haberle propuesto una empresa entera y los reyes le dijeron sí como el programa de los tiburones charnado algo así como ya te lo compro y su relación con el Papa Inocencio VIII si no me equivoco sí Inocencio VIII bueno yo esto lo investigué a través de Ruggero Marino Ruggero Marino un italiano periodista porque aquí las historias son tan mágicas uno ve el libro pero no ve lo que hay detrás del libro el autor de este libro acá lo tengo justamente un librazo Cristóbal Colón el último templario el último de los templarios cuando yo empecé a investigar para hacer este libro y me aparece un video con este hombre dije tengo que conocer este hombre porque además desde mi conocimiento Colón fue un iniciado yo tenía un conocimiento no era un marinero ni mucho menos entonces ubiqué a Ruggero e hicimos una amistad bien bonita todavía online y de hecho voy a hacer un live con él en cualquier momento que está pendiente y en verdad él cuenta una historia bien distinta de Cristóbal Colón de la que nos nos han dicho y que por culpa de él y que fue un sanguinario y que mató no es así él era un hombre de gran conocimiento y también hay mucha gente que lo ha investigado pero son investigaciones que recién están saliendo a la luz y que son muy interesantes respecto a la verdadera misión de Cristóbal Colón que era seguir abriendo Occidente ¿no? con esta información él tiene una firma muy curiosa ahí hay una imagen en mi libro de la firma de Cristóbal Colón que bueno mira yo no te puedo decir todo lo que investigué no pararía más de hablarte pero está según yo y lo que su mismo hijo decía en su libro también ahí se dice él era de sangre real o sea del sangre real o sea era descendiente que es el nombre que se conoce a estos desposili a la descendencia de Jesús y María Magdalena se le llama el sangre real la sangre real de la realeza del espíritu me refiero y en ese libro el hijo el hijo dice el hijo de Colón escribió un libro que también lo tengo y en los primeros párrafos dice y mi padre también era del sangre real entonces yo digo frente a qué personajes estamos en la historia ¿Quiénes eran ellos verdaderamente? ¿Qué misión cumplieron más allá de la historia oficial que siempre contiene errores arbitrarios y para mi gusto intencionados? Estamos con Lita Donosa, autora de La última profecía de María Magdalena editada por Aguilar. Decir solamente un detalle al margen, Cristóbal Colón, el último de los Templarios, está a 10.350 pesos en busca libre. ¡Ah, qué güey! Muy buen precio, muy buen dato. Datito. Y otro de los puntos que la historia es interesante, que son de estos... los anclajes magdalénicos, los lugares, la descripción que haces. Antes que todo, ¿qué es un anclaje magdalénico? Bueno, esta era una de las inspiraciones que yo tuve, que era llevar este conocimiento, llevar esta energía, porque detrás de esto no solo hay una aventura histórica, hay también un contenido espiritual detrás de esto. En una parte de este encuentro que yo tengo con ella, se hace necesario que ella sea considerada del linaje de los maestros ascensionados, que nunca había sido considerada dentro de eso, las santas, a pesar de que se le considera santa en este minuto a la iglesia. Entonces, para eso era necesario que yo pudiera hacer ciertas ceremonias luminosas, eso se llama un anclaje, de llevar su energía a través de ciertos ritos, digamos, energéticos, espirituales, como quieras llamarlo. Y para eso yo tenía que descansarme por el mundo, porque uno tenía que ser en el desierto de Arabia, otro tenía que ser en el lago Titicaca, otro tenía que ser en Estados Unidos, otro tenía que ser en lugares puntuales, en montañas Tito, otro tenía que ser en México. Y yo, mira, yo me sentía súper agobiada porque decía, ¿cómo voy a hacer esto? O sea, ¿cómo voy a llegar a estos lugares? Y la verdad es que fue absolutamente sorprendente cómo la vida me fue llevando a esos lugares, me fue llevando, y en el libro yo cuento cada experiencia de cómo fui llegando a cada lugar, en el fondo, casi sin esfuerzo, diría yo. El esfuerzo lo tenía yo en la cabeza, en la mente, cómo lo hago. Cuando tenía que ir, era sin ningún tipo de esfuerzo. Y todo se me daba, y me invitaban, y me aparecían las personas, y me aparecían los lugares. Entonces, realmente, me siento extremadamente agradecida de haber podido llevar esta energía de Magdalena desde el lugar en el cual yo lo podía hacer. ¿Los lugares en específico eran, había alguna razón en especial? Sí, había razones especiales, porque yo he tenido acceso a unas enseñanzas muy interesantes que yo las menciono en el libro y tengo un sitio web donde la gente puede seguir investigando. Unas enseñanzas que trajo a, que practicaban ellos en esa época, pero en esa época eran enseñanzas ocultas. Con el tiempo, y la evolución misma de la Tierra, y del tiempo que estamos viviendo, esas enseñanzas se hicieron públicas, y las hizo públicas un maestro muy conocido en la época de la Revolución Francesa llamada el Conde de Saint-Germain. El Conde de Saint-Germain fue un personaje muy conspicuo en la época de la Revolución Francesa, muy amigo de María Antonieta, María Antonieta lo quería mucho, de Madame de Pompadour, bueno, era un personaje muy raro, todo el mundo decía que no envejecía, la abuela de alguien lo conocía desde hacía 100 años, no podían entender cómo él estaba manteniéndose siempre joven. Este hombre, este maestro, tuvo la intención de usar esta revuelta social de esa época para entregar estas enseñanzas, y que estas enseñanzas pudieran no solo salvar la situación social de Francia, sino que permitieran a la humanidad tomar conocimiento de estas maravillosas enseñanzas, repito. El IAM. El IAM. Las enseñanzas del IAM, que no sé por qué motivo, con ni mente, tradujo como yo soy, pero nada que ver, es un sonido en realidad inicial. No resultó ahí, entonces él vino a América, sí le resultó con un matrimonio que él ya había conocido en tiempos anteriores, y estas enseñanzas hoy día se distribuyen. Entonces, para mí, la misión con ella era unir estas enseñanzas, unirla a ella a estas enseñanzas, y que fuera considerada dentro de estas enseñanzas una maestra iniciada y ascensionada. No creas que soy la única, hay todo un linaje en Estados Unidos que ella la reconoce a ella, dentro de la IAM, como una maestra ascensionada. Un gran movimiento que hay en Estados Unidos. Porque esto, el siglo pasado, fue como el estallido social de la María Magdalena. Fue un estallido social. Y en ese conocimiento, esa visión, o esa manifestación que tuviste de María Magdalena, porque uno imagino que, teniendo tremenda misión, uno se debe sentir, uno, quizá el ignorancio, me siento tan solo, ¿cómo hago todo esto? Y de pronto descubro que no soy la única, no es la única persona, que somos muchos, que somos millones, que tienen a la señora, a María Magdalena, como la otra piedra al lado de Jesús. Es que eso es lo que más me maravilló a mí hoy, es encontrarme con tanta gente. De hecho, hay una escritora norteamericana que ha sido muy perseguida, incluso porque Kathleen McGovern, no sé si tú eres, te gustaba ver esta serie, los alienígenas ancestrales, no sé si la viste alguna vez. Sí, sí, alguna vez sí. Bueno, esa serie fue creada por dos, por Philip Coppens, y este griego, que no me acuerdo cómo se llama. Philip Coppens, era muy, muy apasionado por las historias de los extraterrestres. Y él, conoce a Kathleen McGovern, una escritora, que escribe una trilogía que se llama La Esperada, la segunda, El Príncipe Poeta, y el tercero, no, El Camino del Amor y El Príncipe Poeta. Esta mujer se considera una activista magdalénica, o sea, ella se tomó esto como algo personal en la vida, y comenzó a rescatar todo el linaje que ella ha descubierto de María Magdalena en la zona de Escocia y de Inglaterra, porque obviamente que este linaje, si nosotros piensamos, pensamos en Mendel nomás, a nivel Mendel, si es que tuvieron hijos, esos hijos tuvieron hijos, o sea, qué probabilidad hay que nosotros los occidentales tengamos sangre de ellos alta o baja. Alta. Altísima. Altísima, que tengamos... Lo más alto que hay. Que seamos descendientes, o que nuestro vecino sea un directo descendiente. El vecino, la polola, claro, o sea, es altamente probable. Entonces, esta mujer se dedicó a investigar eso, y fue tan bonito porque una... Yo la empecé a leer, bueno, fue el primer regalo que yo recibí. En mi primer viaje de exploración a Francia, yo estaba con una amiga que me había acompañado, una diplomática, la Jimena, y estábamos en un hotel de Francia esperando ir a Bezzeleal otro día a ver las reliquias de María Magdalena. Fue mi primer viaje a Francia, fue en el año 2012, de hecho. Y ella estaba hablando con alguien de México, y le decía, sí, sí, dile a Alita, dile a Alita que existe este libro, y yo paro la oreja y digo, ¿qué libro? No, es que dice que hay una autora que se llama Catherine McGowan, y que escribió un libro que se llama La Esperada. Mira, yo me acuerdo que pasé por Madrid, de vuelta a Chile, me metí ahí al corte inglés, a preguntar por el libro, me dicen, no, no queda ninguno, y siempre queda uno, siempre uno insiste un poquitito, y justo ahí a uno, me lo vine leyendo en el avión, y yo no podía parar, con otra mujer norteamericana, que hace esta investigación histórica también. Acaba de escribir un libro de Ana Bolena, ¿quién era realmente Ana Bolena? Como descendiente de ellos. Entonces ella empezó a hacer una investigación súper interesante, y ella se casó con Philip Coppens, se casó con Philip Coppens, y que enviudó a los seis meses que se había casado, unas historias de tragedia de novela, de novela, te juro. Y con ella me encontré en Saint-Marie-Saint-Lamé, en uno de los viajes que hicimos, tengo una foto con ella también ahí en el libro, la admiro muchísimo por su valentía, y por sacar a la luz esta información también. Lita, en los minutos... Uy, qué difícil. Podría hacer muchas preguntas en estos momentos, podría ser más largo todavía, pero nos quedan unos minutos nomás de esta grabación. ¿Qué podemos rescatar de la profecía de María Magdalena? ¿Qué no... para poder seguir un poco, para poder salvarnos de este fin de mundo, no quizás real, pero sí de un mundo demasiado caótico, demasiado bueno para pelear, demasiado bueno para las guerras? ¿Qué nos puede decir María Magdalena? Bueno, María Magdalena aporta la voz de la paz en este momento. ¿Y por qué? Porque si nosotros pudiéramos... Creo que hasta nos alivia internamente saber que él tenía una mujer de alta alcunia espiritual al lado. Creo que hasta nos produce como un alivio, como que qué bueno, qué bueno que el celibato no es el camino, qué bueno que no pasa porque el hombre tiene que estar solo, qué bueno es que en este momento hombres y mujeres podemos ser compañeros en la evolución de la especie. Eso es lo que a mí más me gusta del mensaje de ellos en esta famosa igualdad que buscamos. No es la igualdad del sueldo, no es la igualdad de los derechos, es la igualdad del espíritu, es la igualdad que nos une para caminar juntos y para construir esta nueva humanidad que se está asomando, pues. ¿Le está asomando a una nueva humanidad? Sí o sí, nos guste o no nos guste, se está asomando. Obviamente que cuando se está asomando... Yo no sé si tú... Siempre hago la misma alegoría. Si nos tocara ver un parto, que a mí no me ha tocado ver, pero ya me puedo imaginar una mujer gritando, con tejido roto, con una cabeza que aparece ensangrentada por un canal de parto. Esa es una imagen terrible. Pero a la vez, es el inicio de una nueva vida. Entonces, los partos y los nacimientos humanitarios siempre han sido iguales. Para pasar de una era a otra, siempre hemos tenido que romper tejido, pasar, transitar un dolor, para que justo después que sale ese ser, las madres nos ponen ese ser acá y nunca más nos acordamos del dolor. No existe más el dolor. No existe más el sufrimiento. Existe un gozo tan enorme de la nueva vida. Estamos igual, Humberto. Estamos en el momento de los griteríos, de los tejidos que se rompen, de la sangre que sale. Porque hay una nueva humanidad que están naciendo. Y ella nos trae esa propuesta. ¿Cómo puede ser esa nueva humanidad? En los minutos que nos quedan, Lita, quiero darte las gracias. Darte las gracias por esta conversación, uno, y por traernos a este personaje fascinante, increíble, sabia, amorosa, tierna. Yo creo que eso en parte también, te lo digo por mi relación, por mi crianza católica, de un Dios que no es pelea, que no es reto, que no es un Dios castigador, que no es castigador, que es amor. Y ese es puro amor, y es ese amor que trae María Magdalena, que trae ese poco de paz, que vaya, que lo necesitamos para quienes están buscando un poco de sabiduría, un poco de espíritu. También, quien quiera creer, por favor, sean bienvenidos, y les recomiendo la última profecía de María Magdalena. Y ahora sí, estos minutos finales, listas son tuyos, para que diga lo que guste respecto del libro, o de lo que quiere. Mira, estoy súper agradecida de la acogida que ha tenido este libro, estoy maravillada, tiene información muy valiosa también, tiene toda la posibilidad de llegar a estas enseñanzas de la IAM, que para mucha gente hasta ahora ha sido el antes y el después de esta era. Y yo sería tan feliz de que ustedes también todos pudieran descubrir eso, tomar lo que les sirve, y ver que es posible tener una vida de paz, una vida de opulencia, una vida de amor, una vida de servicio a la luz, se puede aquí en esta selva de la ciudad, aquí en el lugar que yo vivo, el lugar paraícico, donde sea. No necesitamos ir a la montaña. Está todo al alcance nuestro, donde estemos. Lita Donoso, autora de La Última Profecía de María Magdalena, editado para Aguilar en Conversación con los Traficantes de Cultura. Lita, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, ha sido muy lindo estar contigo, Humberto, muchas gracias. A quienes nos están viendo y escuchando, gracias por estar ahí. Adiós.